Si el pueblo no está de acuerdo, mana, no hay licencia de conducción. Esaula es la que ha originado toda esta contaminación. Porque están agrediendo a nuestros agricultores. ¿Acaso no es cierto que traían gente de otros lugares pagados para llenar los escenarios y llevar adelante esos talleres de información? ¿Acaso no es cierto que traían gente de otros lugares pagados para llenar los escenarios? A su lado. Porque yo soy un hombre del pueblo. Si el pueblo no quiere, el pueblo es la voz de Dios. Y yo estoy aquí, ¿por quién? Por ustedes.